Música Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo perdiste todo Como querías ser Y sufrí Y yo de lágrimas de soledad Y ahora sí siempre te quise amar Música Pero hoy Ha regresado y quieres volver a empezar Y no sé que se mi amor valora Que tu perdone Música Y ahora sí siempre te quise 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 Y ahora sí siempre te quise